Hoy sale a morir su bar Neme 16, mi papá No sé si vaya a regresar Y así se fue bien gris, o ahí va Ya se le pegó un blindado más Pero decididos a morir le caen Hoy sale a morir su bar Un M16, mi papá Y quién sabe cuántos troncos está ahí Diles que yo te cuido toda la frontera Diles que vengo de Coahuila y de la guerra Que soy bandido viejo y salí de la nueva era Y que pa' darnos en la madre me los toco donde quieran Vienen mis muchachos, ventaneando O se quitan o yo solo me abro paso Vengo del rancho y me tope a los bachos Y aunque se hacen que no vieron Yo sé claro que vieron el cincuentazo Salir en las noticias no me espanta Ponle que me vale verga Traigo lanzapapas Letras en la cara marcas No me sacas porque traigo la capucha Como aquel huerco que canta Traigo la muleta rastra Todos albergazos de la tropa mía Medios y gabachas Nos vale pura desahuacha A veces me los robo Pa' que aprendan como el mando los despacha Les doy un baile en el mapa y en la cancha Como Ronaldinho pero yo no suelto el arma Les hago bicicleta en la rodada Piches rafagazos del oriente se escuchan hasta la blanca Aguanta, deja que nos tiren, tengo placa Se va a voltear la pinta, su blindado ya no avanza En los pueblos soy una amenaza Y en las peloteras de mi guerra de fondo se escucha el patas Dice fuerza, coahuila en la caja Loco, salocata, listo pa' reventarte la casa Mi pinche demoniaco no descansa No me hacen de agua chile Al chile si no sirve no me cuaja Derrotado el que se da por vencido Viejo y conocido pero los defiendo pa' seguir activo Acuérdense lo que dijimos Con todo el que se muere usted no deje de tirar Si sigue vivo en las costillas del cartel Nos pusimos todo lo que hicimos No sé a miedos ni a los vivos pero siempre firmes que sigo Y en las balaceras ando en medio los atropello Salve a morir Zumbar Un M16 Mi aparte Y quien sabe cuantas trocas hay Ahí vienen los chukis traen mi escuela bandolero Como tego en la blindada cuando llega de refuego Si es la misma que me dieron de guerrero Mi tracaloso el chori anda conmigo Ahí llego pa' donde estén Estos me persiguen Suicidas porque hago que te eliminen A mí no me intimiden Iren Si me tiran tiro pero hay veces que les tiro Las órdenes que traigo pesan Cuestan en las ventanas dice fuerza Coahuila Me voy y me quedo en la sierra Traigo un rosón en la cabeza Las órdenes que traigo pesan Cuestan en las ventanas dice fuerza Coahuila Me voy y me quedo en la sierra Traigo un rosón en la cabeza Me gusta hacer mi jale bien bien Una pechera doble yo era pobre pero nunca me dejé Me apoyaron por eso los apoyé Armas de caracoles las misiones con mi M16 Y junto con mi equipo me enredo Armas sobre los cielos chango al aire Porque esto se pone bueno Al tiro pinches cuacitos Traigo la todoterreno aparte saben bien que traigo al puto diablo en el cerebro Me han querido quebrar pero no me quebro Amigos de la mata amigos es más ahí la tengo Ya los traigo en la mira pa' no mucho verbo Si no quedo satisfecho me robo los cuerpos Cinco patrullas trae el Brian como el pollo Y se arriman como quince cuando el mando anda con todo Nadie va a culear en el apoyo Todo lo que se mueva los chisteados dejan paniqueado al zorcho El choco sobre el de arriba Toda la operativa en este ritmo y en Coahuila No son mentiras El mando Ricky anda bien pilas Fuerza especial son las 35 de Coahuila Ya se me pusieron todas las estrellas Con puro M60 lo recibo Dice tómate y el yema Pero tranquilo si es pega se quema Como en el GTA Con torretas, policías y sirenas Y ahí quedó A la verga El macabélico Oye, y ahí quedó Ya sabes Puro del récord Alvergazo, cabrón El comando exclusivo Maldito y bendito 2022, 2023 Para toda la operativa Fuerza especial 35 Coahuila Pal mando Ricky Y un saludo Pal camarón Pal Manuelito Pal puré Y un saludo Pal tanque Alvergazo Ya sabes Nuevo Laredo Tamaulipa Pal Chamucal Pal amado 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 Gracias.